Inspirate, presinda de acá, música hecha en Carcaraña. A veces los gobiernos de los países y de las ciudades potencian la esquizofrenia de las dos culturas. Una de lujo, con mucho dinero y cartelería. Y otra para los barrios, con objetivos que tienden a la trama urbana. La cultura juega un papel muy importante en la construcción de una ciudad. Porque es el motor en el cambio de las mentalidades y de las actitudes y de los valores que nos representan. Hoy en De Acá, música hecha en Carcaraña, nos vamos a la década del 90. Con un recuerdo de nuestro rock local. Que tuvo a la larga una repercusión a nivel nacional. Las Patillas de Mamut hacían una versión del clásico de la Mona Jiménez. ¿Quién se ha tomado todo el vino? Y cuenta la leyenda que esa grabación llegó a manos de Ricardo Moyo. Y que de ahí sacó la idea para la propia versión de Divididos sobre ese mismo tema. Con ustedes, las Patillas de Mamut. Y quien se ha tomado todo el vino. No sé qué pasa en esta ciudad. No sé qué pasa, no puedo entender. Estoy a punto de molerdecer. Porque no tengo algo para tomar. Y dígame, eso no quiero saber. Él se ha tomado todo el vino. Él se ha tomado todo el vino. Gato Fernández. Gato Fernández. Gato Fernández. Y no sé qué pasa en esta ciudad. No sé qué pasa, no puedo entender Estoy a punto del mar y del céu Porque no tengo algo para tomar Y dígame, solo quiero saber Eh, se ha tomado todo el vino 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 Muchas gracias De acá, música hecha en Carcarañá Esta es una presentación especial para la ciudad de Carcarañá Para conocernos y reconocernos como ciudadanos y como artistas Este programa ha sido declarado de interés cultural a través de la resolución 237 de la provincia de Santa Fe A auspician la música de acá Es sinónimo de ciudad compartida Esto fue De acá, música hecha en Carcarañá Idea y conducción Martín Pericete ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.